El 24 de agosto quedará en su memoria, como el día que tuvieron que tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas. Irse a su casa o quedarse en sus lugares de trabajo, atendiendo a los residentes del pequeño cotolengo Don Orione, en el inicio del brote del coronavirus en el lugar. Ellas optaron por quedarse, y aún contagiadas, trabajar. Fue el caso de Graciela, que lo dejó todo, y tras más de 30 días recibió la noticia que estaban todos dados de alta. Y ya llevo un mes y una semana, creo. Es como 30 días, 35 días, 40 días, ¿no? 33. 33 días, no sé ya. Ya llevo, pero todos los días hablo con mi familia, mis hermanos, tengo el apoyo de ellos. Acá en el hogar, ya cuando estaba mejor, ellos me han apoyado, me sentía mal sola, así, abandonada. Y no, en cambio con ellas ha sido, digamos, estar en una nueva familia. Los malos momentos, cuando las chicas partían, mirando de allá por la ventana. Ese ha sido el mal momento, más difícil. No sabía que no iban a volver mucho. Y lo moví todo a subir, a las ambulantes, así que no. Natalia, una de las encargadas del lugar, destacó el trabajo del equipo que trabajó con los residentes. Tres, largas noches y el ruido de las ambulancias, la imagen que dice que nunca olvidará. Era muy angustiante porque primero salió la primera ambulancia. Al salir la primera, era como que todos estábamos, los que mirábamos de afuera, ellas que acompañaban a los residentes, en este caso Loli, Valeria y María, fueron las que acompañaron siempre en la ambulancia para que no fueran solos los residentes. Y nosotros, con nuestro director, el padre Damián, íbamos después en la traffic, porque ya veíamos la segunda ambulancia, la tercera ambulancia, entonces era quien acompañaba, porque la falta de personal, y sobre todo de alguien que esté en esta sala, para no comprometer a alguien que esté con los negativos. Tras la noticia del alta, dos de las trabajadoras pudieron regresar a sus hogares. Dolores, Loli, como la llaman sus compañeras, pudo reencontrarse con su marido. Ella se había casado unos días antes de quedarse tras los portones del Cotolengo. Muchas emociones, porque ya sé que mis chicos están bien, y que ya estamos pasando todo esto. No quería dejarlo solo, pero ahora sé que van a estar mejor, que ya está pasando todo esto. ¿Cuántos días acá adentro? Otra de las trabajadoras que pudo volver a su casa es Evangelina, que en su caso, la decisión fue un poco más dura, porque en su hogar dejaba a su bebé de un año. Y bueno, las primeras semanas fueron muy angustiantes, porque bueno, se veía a las chicas que se enfermaban, una tras de otra. Gracias a Dios, ahora las chicas están mejores, se están recuperando día a día, y están saliendo adelante, están saliendo adelante, pero las dos primeras semanas fueron muy angustiantes. ¿Cómo se siente dejar el otro hogar? Dejé a mi bebé de un año. Mi marido se hizo cargo de la casa, de mi hija de 13 años, y el bebé de un año. Ya el 14 de agosto yo cumplí el añito, desde el 25 de agosto que yo estoy acá. Pero bueno, él trabajaba, a la vez trabajaba, atendía a los chicos. La definición de heroína o héroe es aquella persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Especialmente se requiere de mucho valor, y ellas perfectamente caben en esta definición. A ellas y a los trabajadores del cotolengo, gracias.